Vien y Adelaide, vien y Adelaide, dale tu elabra, sento le dolci paroles. Vien y Adelaide, vien y paremos la voz. Eran los tres franes en un terreno. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero antes de comenzar, no quiero más besarte el uomo. Pero antes de comenzar, no quiero más besarte el uomo. Pero antes de comenzar, no quiero más besarte el uomo. Volevamos cantar una canción que solitamente canta los amigos de Collegue. Hemos ya pedido una especie de permiso. Se era andata, entonces volvamos cantarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!